¡El final, el final del partido! ¡Lo han logrado! Magnífica victoria para sus aficionados y el entrenador que estarán muy satisfechos con la gran actuación de sus jugadores en el día de hoy. Es un resultado agradable y sorprendente para los jugadores, Iñaki, porque es que no eran los favoritos. Efectivamente, su actuación fue espléndula. Estarán muy contentos. Y te digo una cosa, yo creo que el entrenador puede sentirse muy orgulloso. Y así terminamos nuestra retransmisión de esta noche. Muchas gracias, Iñaki. Gracias, Juan Carlos. Fue un magnífico partido. Y esperamos verles en el próximo partido. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!